Y Felipe Baloy se acerca a reclamarle porque dice que debían agregar más. Ya estabas perdiendo 3 a 0 al partido. ¿Qué tanto podía influenciar el tiempo extra en esta situación? Bueno, yo puedo entender la frustración de los técnicos. No voy a hablar de Felipe, digo, del caso de Felipe, sino de los técnicos. Por la frustración de prácticamente el triunfo anunciado del equipo del CAI donde se te sobrepasó en todos los sentidos, en el análisis, en el terreno de juego. Pero sí la reacción, él sabe que no estuvo bien. Es más, hoy vi un documento donde pide disculpas por la acción que estuvo ese día. Y es, hasta cierto punto, él siendo una figura a nivel internacional y nacionalmente. Pero también, por una parte, lo entiendo porque sabe de que en un partido de fútbol, uno, o por lo menos la imagen de él, está entre lentes y lentes de lo que es el medio de los medios de comunicación. Pero sí fue lamentable, fue lamentable la acción porque, primero, que el cuarto árbitro no tenía la culpa. Y él no añade el tiempo. El que da la orden es el central, punto uno, punto dos. Se va permanentemente con el cuarto árbitro, apellido, ese es uno de los medios, ¿no? No recuerdo bien. Vergara, Oliver Vergara. Vergara, Vergara, sí. Y ahí, sí, sí. Entonces, eso sí estuvo muy feo, estuvo muy feo. Buen pujones. Lo que a mí no me gusta, profe, es que hemos seguido al Tauro durante todo el torneo. Y es la primera experiencia de Felipe como director técnico. Y ha hecho un grandioso trabajo. Llegar a la final con el Tauro, en tu primera experiencia como técnico, habla muy bien de ti. Pero, ¿qué estamos hablando en este momento en el programa? No estamos hablando del Tauro. Pero, pero esos son, esos son el aprendizaje que va a tener que ir generando. Sí, claro, por supuesto. Porque es la única manera de poder corregir este tipo de actitudes, este tipo de momentos que va a tener que controlar psicológicamente. Ir a un psicólogo, a un psiquiatra, cuando una persona que lo ayuda mentalmente para tener esa paciencia, esa tranquilidad, o cuando va, tiene tres resultados del deporte, triunfo, derrota y empate. Entonces, él tiene que manejar las tres opciones para poder saber en el momento que está ganando cómo reaccionar, en el momento que está perdiendo cómo reaccionar y en el momento que va empatando cómo reaccionar. Entonces, esto no debía pasar, es un momento que tiene que mejorar porque es lamentable lo que dijo o lo que dio ese día, el sábado. Y me parece bien que saque un comunicado al día siguiente pidiendo disculpas, eso también habla muy bien de Felipe. Claro, claro. Fufo, cuando veías estas imágenes, ¿qué pensabas? Bueno, vamos por partes porque me parece que para hablar de Valoy, que es una persona que es una leyenda en este país, al igual que la leyenda nos ha representado internacionalmente, yo pedí a la cabeza de Valoy en el octagonal previo, hexagonal, metió el gol y después terminó metiendo gol en el mundial. Entonces, es de hombres pedir disculpas, es de hombres reconocer que uno se equivoca, somos seres humanos y debemos perdonar. Yo fui perdonado, hermano, por el de ahí arriba, así que yo tengo que perdonar a todo el mundo. Lo que hace Valoy poniendo al Tauro en la final, vamos por partes. Es una locura, es histórico y es un meritazo. Y además, no podía con esa cláusula del miedo, de las cuales no estoy de acuerdo, le quitan para mí a su mejor jugador que es Omar Browning. Y de salida tienes que ver cómo haces contra un equipo que debería estar jugando contra el Pumas, ¿ok? Que es el Sky. Las cosas como son. Segundo que nada, un tipo tan apasionado como es él. Yo no quiero saber cómo me hubiera comportado yo en el partido Panamá-México, si Mark Geiger hace lo que hace, siendo un hombre de Dios, que me puedo equivocar, se la meto en la cara. Derecha en la frente a Mark Geiger. Si él fuera a la vista, yo fuera a Felipe Valoy, te imagino que yo fuera a Felipe Valoy, el tamaño, la voz cambia, ¿no? Ahora sí lo reviento. Ra, y le reviento la cara. ¿Por qué? Porque eso hay que controlarlo y eso no está bien. Pero esa misma pasión yo siento que él la tiene que agarrar y llevarla para buscar esa, digamos, venganza, porque no es una venganza, pero buscar reconquistar ese nombre que tiene el Tauro en el fútbol nacional, hacer una carrera deportiva. Yo veo a Valoy dirigiendo en México. Yo veo a Valoy dirigiendo en cualquier equipo del mundo. Valoy es una locura. Y como jugador tuvo mucha experiencia y jugó un mundial. Pero tiene que ponerse en serio. Y no se puede equivocar de esa manera. Yo me hubiera equivocado porque yo lo entiendo y yo lo pongo, yo trato de ponerme en sus zapatos. Yo puedo meterle una derecha a alguien, yo tengo un problema de ira y tengo que trabajarlo y Dios me lo va cambiando. Pero no se puede comportar así, no hay excusa para esto. Exactamente. La diferencia es que él es Felipe Valoy, es una leyenda del fútbol panameño. Yo soy un brujo. Yo creo que por más que tengas la calentura del momento no puedes tomar esta actitud. Porque eso te puede pasar factura en algún otro momento en el futuro. Claro. Aparte tú eres un ejemplo para las personas que te están viendo en televisión, para los fanáticos que de hecho después cuando estaba saliendo del estadio empezó a argumentar con los taurinos, con los fanáticos taurinos. O sea, encima también estaba reclamándole a los fanáticos taurinos. Pero estas cosas se ven en Argentina mucho peor que aquí. Le gritan a los entrenadores. Los entrenadores, no voy a decir la palabra, pero se tiran comentarios negativos. Se les grita al público. Tú ves al Cholo Simón. Esto es fútbol también. Yo siento que no podemos también superdimensionar las cosas que pasan. Esto es fútbol, hay calentura. Aquí nadie es profesor de ética. Ey, está mal, está mal y es innegociable. Tiene que cambiar. Pero es fútbol y en Brasil pasan cosas peores. También, no sé. Chepe Bomba. Dígame. ¿Qué opina de todo esto? Ah, no estaba prestando atención a lo que estábamos hablando. ¿De qué tema? ¿De qué tópico? ¿Me quieres preguntar? Sé directo. ¿Quieres que hable de Valoy? ¿Qué opina de todo lo que sucede acá? Felipe Valoy. El tema es abierto, el marcador es abierto. Valoy. El marcador es abierto. Deme su opinión de lo que sucedió en el minuto 90 del partido del sábado. Música de Chepe Bomba se puede. Música de Chepe Bomba, por favor. Tengo miedo. Cristian Colina. Escuche bien. Sanción por parte de la Liga Panameña, Federación Panameña de Fútbol. Tristemente, lastimosamente, a Felipe Valoy. Comportamiento inadecuado, inaceptable para una leyenda del balompié nacional. Para un hombre con gol en mundial, que fue figura en Brasil, que fue figura en Colombia, que fue un mandamás en México. Una figura de esta magnitud no puede cometer errores de inteligencia emocional. No hay espacio para los errores en este apartado. Es un técnico, tiene que dar el ejemplo dentro y fuera de la cancha. Es un ganador, sí. Es un hombre con experiencia, un hombre con sapiencia, un hombre con actitud, perfecto. Pero tiene que llevar la excelencia a la televisión. Estás en vivo, en directo, en una final. No estás jugando Deportivo Tapita contra el Chipichichu FC. Estás jugando Tauro versus el bicampeón, tricampeón ahora del balompié nacional. Tienes que dar el ejemplo, Felipe Valoy. Dar el ejemplo. Hay niños, hay jóvenes que creen en la versión buena de ti, en esa versión futbolística, en esa versión de gran deportista, en esa versión de gran nacionalista, llevando la bandera de Panamá a lo más alto. Pero la versión de villano que diste en el estadio de Panamá, yo creo que debe ser olvidada, debe ser enterrada y debe ser analizada de tu parte, de parte de todo el entorno del Tauro, porque no se puede repetir, no lo puedes hacer. Tienes que mantenerte en la línea de un ganador, de un ejecutor, de un gran entrenador y necesitas todo el conocimiento, la amplitud del sistema para estar comportándote como un grande, dentro y fuera de la cancha, Felipe. Yo creo que tristemente hay sanciones en esto, la federación tiene que analizarlo, ver cómo repercute esto, porque le faltaste respeto a la gente que te está viendo, a los aficionados y también a los árbitros. Esto de estar rofeando árbitros y demás no está bien. Tienes que cambiar la imagen, ser un poco más mesurado, más ético y más tranquilo. Inteligencia emocional es la palabra, punto y pelota, mentira no.